Buenas noches profesor, gusto saludarlo. Del planteamiento inicial, que tal vez un poco sorprendente, de entrada, ¿qué fue lo que falló o por qué no se pudo concretar un buen partido hoy para los Pumas? Gracias. Creo que lo peor de todo es el resultado. Cometimos algunos errores, los pagamos caros, y creo que tuvimos algunas chances al principio. Que era parte del plan, por la presión, los obligamos a cometer algún error y no pudimos definirlo. Lo mismo es pelota parada, creamos cuatro o cinco situaciones muy claras a balón parado, y no pudimos concretar. Y me parece que, bueno, vinieron los goles, siempre, obviamente, los goles vienen por errores, pero me parece que era un partido controlado en el primer tiempo. En los últimos 15 minutos del primer tiempo, creo que tuvimos muchísimas chances con el dominio en campo rival, pero no pudimos descontar. Y después también tuvimos un momento en el que nos perdona Cruz Azul, jugadas trabadas, que, bueno, tuvieron la suerte de llevársela y generar esas situaciones de gol, y nosotros tuvimos la suerte de que no las conviertan. Ya con el equipo jugado, con la idea de tratar de achicar la ventaja, pero, bueno, no lo pudimos conseguir. Fue una noche en la que no salieron las cosas, pero creo que en cuanto al planteo, al manejo, no hay muchas dudas, simplemente que esto es de efectividad, y fue a favor de Cruz Azul, así que no hay nada que hacer más que felicitar al rival. Hola, profe, ¿por acá? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Mario Dio, para Medio Tiempo. ¿Por dónde pasa la derrota de Pumas hoy? Es a lo mejor un planteamiento táctico que no fue el indicado, pasa por las decisiones arbitrales, pasa por el rendimiento de los jugadores. Y una segunda, si me lo permites, ¿cómo apelar a la épica con un marcador, digamos, adverso, sabiendo que Pumas ya lo ha hecho en el pasado? Gracias. No, respecto al planteo, no hubo, me parece a mí, que los goles no vinieron, los goles fueron una pelota al área, un rebote, un choque, y un golazo de Rivero, y una pelota en la que no achicamos, como sí achicamos el resto del partido, y generó el segundo gol. En cuanto al planteo, me parece que no pudimos concretar las jugadas que generamos, pero fue un partido parejo, se jugó mayormente en mitad de cancha, tanto cuando tuvo el dominio Cruz Azul como cuando lo tuvimos nosotros. Entonces, es de detalles, y en esta instancia los detalles cuentan y se pagan. Así que, y respecto de la épica, nosotros en cinco partidos del torneo hicimos tres o más goles. Así que, bueno, nada, estamos nosotros ahí, estamos con toda la fuerza, con todo el entusiasmo, vamos a recuperarnos bien, porque muy pronto tenemos la revancha, y ahí estamos, estamos con vida, así que estamos ilusionados en poder dar la vuelta. Gracias por acá, Gustavo, buenas noches. ¿Cómo levantar al equipo en lo anímico, sabiendo que justo esta parte que comentabas, que aún tienen esa oportunidad y tienen vida, pero al visitante todo el torneo les costó? ¿Cómo levantarlos en lo anímico y saber que todavía se puede? No, en lo anímico están bien. En lo anímico están bien. Me gustaría mostrarte cómo estaban recién. Quieren jugar ya, así que en lo anímico están bien. Y de visitante vamos a 20 cuadras. Por favor, el que se sienta visitante es mejor que no entre a la cancha. Así que no, no, estamos acá. Hola, hola, profe, de este lado. Justamente, sí está muy cerca del estadio de Ciudad de los Deportes, pero le ha costado al conjunto universitario en calidad de visitante. No en la última época, no en la última época. Eso fue en marzo. Aún así, una victoria en 10 visitas, ¿cómo tratar de que la parte anímica no pese al entender que tienen que ganar por tres goles en calidad de visitante? Están enteros, están enteros, están enteros, están con ganas y así que eso a mí también me motiva. Estoy muy entusiasmado. Entré al vestuario para ver si tenía que levantarlos y no, no hace falta, están así que estamos con todas las ganas y bueno, queremos que estas horas pasen rápido para tener la revancha. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Durante lazos del partido se vio muy endeble en la zona defensiva Pumas el día de hoy. Evidentemente resuena con la ausencia de Natán Silva para este partido que era muy importante y se termina concretando después de todo lo que se dijo en el torneo que esta era la gran fortaleza de Pumas, no había perdido el local y se da en este momento el más inoportuno. ¿Qué tanto pesa la ausencia de Natán en este encuentro el día de hoy? Gracias. No, pesa sí porque seguramente por ahí con la presencia de él por ahí no estoy seguro pero por ahí por ahí se planteaba otra alternativa. Yo creo que el planteo era este incluso si jugaba a Natán. Obviamente el resultado dice que no pero y después no yo salvo ese lapso en el que quedamos con el defensor nominal creo que era Licha y después estaba Ulises estaba Toto jugando de carrilero el chino del otro lado después quedó Monroy bueno eran dos defensores Monroy y Licha nominales en ese momento en ese momento se pudo haber visto en deble después todo el principio del partido el primer tiempo hasta que hicimos los cambios todo yo no lo vi en deble para nada no tuvieron no tuvieron grandes situaciones de gol hasta salvo los dos goles que ya te digo ya comentamos como fueron las jugadas pero no 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 tengo la sensación de esa por ahí la sensación queda por ese último tramo en el que erraron muchos goles pero no no me parece me parece que lo hicieron bien Pablo Benevendo lo hizo bien adentro en el primer tiempo las jugadas que tenían eran pelotas a la espalda larga que las resolvían bien tanto Adrián como Pablo como Licha no tuvieron problemas este el chino trabajó bárbaro el carril el Jesús Rivas también este por eso después lo pongo a Toto porque no no atacaban por ese lado entonces lo pongo a Toto y después a Tabó así que no 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 me parece entiendo que quede esa sensación pero no analizando puesto por puesto y las jugadas como fueron no lo vi en deble al equipo defensivamente el resultado y ese lapso por ahí te queda esa sensación y es válido